La agencia de investigación criminal de la Fiscalía de Nayarit ejecutó una orden de aprehensión en Valle de Banderas en contra de Jorge N. al ser acusado del delito de violación en agravio de una mujer de identidad reservada. Una vez asegurado, fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral con sede en la localidad de Bucerías para que en las próximas horas se defina su situación jurídica. La autoridad ha informado que es de esperarse que la defensa solicite la duplicidad de término constitucional para aportar a su beneficio los datos idóneos para desvirtuar la imputación formulada en su contra y, asimismo, la parte acusadora pueda arrobustecer las pruebas en contra del señalado. De ser hallado culpable, el acusado podría pasar más de 10 años en prisión. No obstante, se presume inocente hasta que no se declare su responsabilidad por una autoridad judicial, como lo marca el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una persona sin vida y dos más gravemente heridas con proyectil de arma de fuego en la cabeza fue el saldo de una borrachera que se salió del control la madrugada de este jueves dentro de un rancho ubicado en la avenida Paraíso Vallarta, en el fraccionamiento del mismo nombre, en San Clemente de Lima. De acuerdo con el testigo que se encontraba en el lugar, al arribo de la policía municipal y estatal, minutos antes, él y cuatro masculinos más, trabajadores de la construcción, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Sintiéndose ebrio, fue a dar a un baño, cuando de manera inesperada escuchó detonaciones de arma de fuego. Al salir, encontró a sus tres compañeros tendidos sobre el piso con impactos de bala en la cabeza. Uno de ellos ya había dejado de existir, mientras que otros dos todavía se encontraban con vida, por lo que pidió ayuda de inmediato a través del 911. El posible agresor, que fue identificado con el alias del güero, se dio a la fuga con rumbo desconocido una vez perpetrado el ataque. Se trata de un masculino de 36 años de edad, el cual a la valoración médica presentaba por lo menos tres impactos de arma de fuego. El primero de ellos en ceja izquierda, segundo en pómulo derecho y un tercero en occipital del lado izquierdo. Las tres con hemorragia activa sin orificio de salida. Otro joven de 25 años de edad que se encontraba al lado de una fogata, el cual presentaba impacto en la nuca con hemorragia activa sin orificio de salida. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona Número 33 del IMSS en San Clemente de Lima, en calidad de graves, en donde están bajo observación médica y su pronóstico es reservado. En el lugar del incidente, la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver, que hasta el momento no ha sido identificado, como también de procesar la escena para el esclarecimiento del crimen, abriéndose la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio y lesiones. El robo a negocios en su modalidad de farderistas está generando pérdidas de más de 500 mil pesos a tiendas departamentales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Esto de acuerdo con el informe mensual de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, representantes de las principales tiendas, se reunieron este jueves para tratar temas de seguridad, en el que se destacó un aumento de este tipo de prácticas en la zona metropolitana, donde participan grupos de hombres, mujeres y hasta niños. Las empresas informaron que los grupos de farderos ingresan a las tiendas y se distribuyen entre los diferentes departamentos, entretienen a los vendedores y otros más, aprovechan para hacerse de ropa, electrodomésticos u otros objetos de valor. Apenas este miércoles pasado, entraron a una tienda ubicada en la carretera Las Palmas, en la colonia Los Tamarindos de Iztapa, Jalisco, donde se llevaron nueve celulares con un valor de 49 mil pesos. En Bahía de Banderas se tienen registro de ladrones en supermercados ubicados sobre el Boulevard Riviera Nayarit, desde Valle Dorado hasta bucerías, los cuales han sido captados vía cámaras de seguridad. Para ello, la Alianza ha establecido tres puntos de plaza segura en los establecimientos de los comercios de ambos municipios, en donde se busca inhibir este ilícito con la presencia de las unidades de la policía. A tres meses establecidos estos puntos de vigilancia, se ha logrado, de acuerdo con los representantes de la Alianza de Seguridad, bajar un 60% los robos. No obstante, advirtieron que se tendrán que implementar más espacios para que esta iniciativa tenga un mayor impacto. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Israel Torres. Yo, 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 yo. Y, yo, yo, yo.